La belleza femenina Sobre todo el amor romántico No deberías fumar Me repites lo mismo en esta cama cada tres semanas Tengo una aventura No es una de tus estudiantes obnubiladas por tu fama Jenny, escúchame Soy el único padre que tienes Pues vaya un consuelo ¿Es usted un hombre encantador? ¿Se puede conocer a una persona tan encantadora sin que medir el sexo? Imposible Pobrecito Estás más asustado que yo ¿Sabes una cosa? Eres una obra de arte Una auténtica obra de arte Bueno, hay muchas cosas que aún no sabes de mí ¿Cómo estás? ¿Quieres estropearlo todo? ¿A quién quiero engañar?